Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy, muy bien en donde estén. Espero que estén muy, muy felices, que estén con buen ánimo, con ganas de aprender y sobre todo muy motivados y muy despiertos porque ya llegó la hora de iniciar con nuestra clase. Hoy tenemos que conocer un nuevo número y este número es el último que le faltaba a la familia de 30. Y también conoceremos las primeras tres sílabas de la letra que estuvimos trabajando en clases anteriores. Así que vamos a saludarnos, vamos a darnos dos buenos días para estar muy, muy atentos. Así que decimos, buenos días niños, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacer muchos amigos. Buenos días niños, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien chicos, ponemos manos en frente y vamos con la de mariposita. Estas manitas son maripositas que nos sirven para trabajar. Manitas a trabajar y boquita a callar. Muy bien chicos, ahora sí, pues vamos a iniciar el día de hoy con el número, con un nuevo número que vamos a aprender. El cual les dije que es el último que le faltaba a la familia del 30. Por lo tanto, si pertenece a la familia del 30, inicia con un 3. Por eso aquí tenemos un 3 con un 9. Ese 3 está acompañando de un 9. ¿Cómo creen que se llama esa última cantidad que le faltaba al 30? ¿Cómo se llamará chicos? 3 con 9? 39, ¿verdad? 3 con 9 es 39. Entonces ahí tenemos el número 39, el cual es el último que le faltaba a la familia del 30. Ahora vamos a contar desde el número 1 hasta el número 39 y van a poder ver cómo ambas familias, las de 10, 20 y 30. Todas esas 3 familias ya están completitas. El largo ya va a ser el mismo. Vamos a iniciar con los números básicos, los cuales son 1, vamos contando, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después del 9 ya comenzamos a formar nuestras familias. La primera familia que formamos fue la del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Después del 19 empezamos a formar otra familia que se llama 20. Después del 20 sigue 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Después del 29 formamos la familia que hemos estado trabajando en últimas clases, entonces el cual es el 30. Muy bien. Después sigue 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, y el último 39. El cual es el que vamos a trabajar el día de hoy, ya lo conocemos. En sí ya conocemos todas estas 3 familias. Miren, aquí están nuestros primeros números del 1 al 9. La familia del 10 que como podemos observar tenemos el 10 y todos estos números que están debajo del 10 inician con el 1. Por lo tanto pertenecen a la familia del 10. Todos los que están debajo del 20 inician con el 2. Miren, 20 inician con el 2 y todos los demás también inician con el 2 porque pertenecen a la familia del 20. Y por último tenemos esta cantidad que hemos estado trabajando que se llama 30. Muy bien. El 30 inician con el 3. Y todos los números que están debajo de él tienen el 3. Es decir, que todos los números que están debajo del 10 inician con el 3. Es decir, que todos los del 10 inician con el 1, todos los del 20 inician con el 2 y todos los del 30 inician con el 3. Aquí ya tenemos completas nuestras 3 primeras familias porque recuerden que nos faltan conocer más. Ahora sí, si ya conocemos esas 3 familias, ya todas están conformadas, todas están completitas, vamos a pasar a nuestra actividad en la cual reforzaremos ese nuevo número que les presenté el día de hoy, el cual es el 39. Lo primero que vamos a hacer es trazar. Entonces todos agarren su lapicito, también agarren su libretita y vamos a realizar el trazo del 39. Ustedes pues ya saben trazar el 3 que es muy sencillo. Lo primero es como si fueran a hacer un circulito. Después por donde terminó, hacen otro en la parte de abajo. Realizan este trazo. Y aquí ya tenemos el 3. Ya después de ese 3 chicos, vamos a trazar el 9. ¿De qué manera vamos a trazar el 9? Primero vamos a hacer un circulito. Hacemos una bolita. Y ya después de esta partecita, vamos a sacar como si fuera un bastoncito, pero en vez de que esté completamente derechito, vamos a hacerlo un poquito más de ladito. Y acá está el 39. O igual lo pueden hacer completamente derechito, que les aparezca de esta manera el 9. Ustedes ahí ya lo pueden acomodar como ustedes gusten. Entonces aquí ya tenemos el 3 con el 9. Ya saben, como ustedes identifiquen, el 9. Y de esta manera se forma 30 y 9. Ya después, pues como ustedes saben también, es muy importante escribir el nombre. No solamente quedarnos con la cantidad en número. Entonces ahora les voy a ir diciendo, les voy mencionando, y también vaya apareciendo la cantidad, pero en letra. Y agarren nuevamente su lapicito para ir escribiendo cada letra que yo les vaya mencionando. La primera letra que van a escribir será la E. Después sigue la R. Después de la R sigue la E. E, ya tenemos 3. Sigue la I. N. T. A. Y tenemos la palabra 30, el cual hemos estado escribiendo desde que comenzamos. Y también ponemos 30 I. Y lo único que cambia es si es 1, 2, 3. Entonces, en este caso vamos a escribir 9. Ya tenemos 30 I. 9 se escribe primero una N. U. E. Una V. Pero esta es una UD. Vean, esta V es distinta a la que ya trabajamos. Todavía no llegamos a esta B, pero esta también se llama de esa manera. Y por último tenemos la E. Y de esa manera ya formamos la palabra 9. Y ya tenemos completo 30 y 9. Que lo tenemos de esta manera muy, muy sencillita. En número y en escritura, ya con nuestras letras. Si nosotros ya trazamos esto, chicos, ahora sí vamos a pasar con esta segunda actividad. Dice, encierra de color que se solicita. Pero primero que ustedes tienen que hacer, les pido que copien exactamente estas cantidades en su libreta. Ustedes van a pasar todos estos números, 19, 23, 12. Los cuales, si se dan cuenta, son cantidades que inician con 1, con 2, con 3. Están revueltas. Y nosotros estamos viendo incluir ahora todas las cantidades, algunas de todas las familias que ya trabajamos. Para que no se les olvide, porque no solamente se trata de conocer más y más, sino de no olvidarnos de los que ya aprendimos anteriormente. Entonces, primero van a copiar esto en su libretita, todas estas cantidades, y ya después regresan. Si ustedes ya lo tienen todo listo, vamos a necesitar tres colores. Necesitaremos color azul, amarillo y rosa. Esos tres colorcitos son los que deben de tener a un lado de ustedes, para que cuando ustedes escuchen el color, encierren la cantidad indicada. Me dice que voy a encerrar de azul los que pertenecen a la familia del 10. Ya saben, para saber si pertenece a la familia del 10, tiene que iniciar con el número 1. De amarillo, los que pertenecen a la familia del 20. ¿Cómo sé si pertenece a la del 20? Porque inicia con el 2. Y de rosa, los que pertenecen a la familia del 30. Sé que pertenecen a los del 30, si el primer número es 3. Entonces, ahí tenemos azul para los del 10, amarillo para los del 20, y rosa para los del 30. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, pero vamos a realizarlo juntos. La primera cantidad es 1 con 9, se llama 19. Y el primer número se llama 1, por lo tanto pertenece a la familia del número 10, el cual va en color azul. Entonces, todos encerramos con una tonalidad azul, nuestro número 19. La siguiente cantidad es esta, chicos. ¿Qué número es? 23. Y el primer número podemos observar que es un 2. 2, por lo tanto pertenece a la del 20, que van de tono amarillo. Entonces, todos agarran su color amarillo y lo van a encerrar. Después, la siguiente cantidad es esta. ¿Cómo se llama ese número, chicos? 12. Muy bien, 12. Y el primer número es un 1, por lo tanto pertenece a la del 10. ¿De qué color está el 10? Azul. Entonces, volvemos a agarrar nuestro color azul y encerramos el 12. Después vamos a pasar con esta, que es un 3 con un 3. Se llama 33. Y 33 pertenece a 10, 20 o 30. Al 30. Excelente. Y esa va de tono rosa. Perfecto. Y de tono rosa, vamos a encerrar el 33. Después tenemos esta cantidad que se llama 35. Excelente. El primer número es un 3, por lo tanto pertenece al 30. ¿Y de qué color van los del 30? Rosa. Muy bien. Entonces, encerramos. Después tenemos aquí esta cantidad. ¿Cómo se llama esta cifra? 27. Muy bien. El primer número es un 2. Podemos observar que es un 2. Y los que pertenecen al 20 van de tono amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a colocarlos de tono amarillo. Después tenemos esta cantidad que se llama 23. Muy bien. El primer número es el 2. Por lo tanto, pertenece a la familia del 20. Y esos van de tono amarillo. Nuevamente agarramos de ese amarillo y encerramos el 23. Después tenemos aquí el 18. Y el primer número es un 1. Muy bien. Aquí tenemos el 18 que pertenece a la familia del 10. Y va de tono azul. Excelente. Entonces, agarramos nuestro color azul y encerramos. Después tenemos esta nueva cantidad que aprendimos. Y es la última de la familia que estamos viendo, que es el 39. 39 pertenece a la familia del 30. Entonces, va de tono rosa. Todos encerramos con color rosa. Y aquí vemos distintos números, a excepción del 23, que están dos veces, que representan al 20 al igual que el 27. Los que representan al 10 son 19, 12, 18. Los que representan al 30 son 33, 35 y 39. Todos estos números, pues, pertenecen a la del 10, 20 o 30. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros clasificamos estas cantidades. Y como les dije, a la vez estamos conociendo, pero retroalimentando, recordando todo lo ya listo, para no olvidarlo. Ahora sí, ya que ya trabajamos y conocimos el último número, vamos a conocer las letras. Esta letra ya la conocíamos, pero vamos a ver si se acuerdan cómo se llama. ¿Cómo se llamaba, chicos? N. Y tenemos acá la N mayúscula, que como recuerden, es una vertical, inclinada y vertical. N minúscula, vertical y un arquito. Y también, pues, tenemos aquí un niño que está nadando. Una nube, porque nadar inicia con N, nube inicia con N. Y también acá hay unos niños que inicia con N. Tanto la palabra niños como niña y niño inician con N. Por eso están aquí como referencia, para que ustedes vayan buscando y se motiven a buscar muchísimos más. Por ahí en casita, espero que ustedes sí hayan hecho la actividad de buscar que inicia con esta nueva letra que estamos viendo. Ahora sí, vamos a ver nuestras sílabas de la letra N. ¿Cuáles son las sílabas que se van a formar el día de hoy? Pues con las primeras tres de nuestras vocales, la cual es la A, E, I. Recordemos que el sonido de la N es mmmm. Todos haciendo como la N mmmm. Entonces tenemos que ver cómo ese sonido mmmm se une con la A. ¿Y qué sonido se vocaciona? Es mmmm con A, mmmm con E, mmmm con I. ¿Qué sílabas son las que se van a formar? Vamos a irlo averiguando juntos. La primera con la que la vamos a formar es con la A. Entonces hacemos el sonido de N con A. Mmmmm A. Pero todo junto cómo sonará, chicos. N con A. Mmmmm NAA. Muy bien, NAA. N, ahí tenemos NAA mayúscula y NAA minúscula. Después tenemos con la E. N, E, N, N con E junto. N, N, N. Muy bien, NAA mayúscula y NAA minúscula. Después tenemos la última que es la I. Y la última de este día porque en próximos días vamos a conocer más. Tenemos mmmm con I. Mmmmm con I junto. Ni. Muy bien, N mayúscula y NAA minúscula. Y acá ya tenemos na, ne, ni. ¿Qué son estas primeras tres? Vamos a repetirlas, chicos. N con A, na, N con E, ne, N con I, ni. Muy bien, acá ya los tenemos. Y ahora nos van a presentar, como ya sabemos cómo se inscriben, vean, observen. Que es la N mayúscula con A mayúscula. N minúscula con A minúscula. N mayúscula con E mayúscula. N minúscula con E minúscula, al igual que con la I. Ya sabemos cómo se inscriben, pero así como nos presentaron con la N, pues, diferentes figuritas, como se las presenté, pues ahora se van a presentar específicamente, pero de acuerdo a las sílabas que se están trabajando en este momento. Por ejemplo, con la NA, que es N con A, na, está una nariz y una nave. Igual había otro que habíamos visto, por ejemplo, la naranja. Aquí no podíamos poner, como la N sí podíamos poner el niño, pero como la NA, niño, ¿empieza con NA? No, por eso acá están nariz y nave. Después tenemos la N con E, ¿cómo dijimos que se llama? Ne, y con E hay acá un color. ¿Qué color es este? Negro, color negro. Y acá hay un señor que tiene nervios. Tiene nervios. El señor, miren, tiene las manitas en la portita, tiene nervios. Entonces con E es color negro y nervios. Después tenemos la N con I, dijimos que se llama ni. Ni, y con ni tenemos la nieve y también un nido. Muy bien, nieve y nido comienzan con ni. Al igual acá si pudiera ir el niño, el niño y la niña o niños pudieran ir acá en la ni. Entonces tenemos como NA, nariz, nave, NE, negro, nervios, NI, nieve y nido. Aquí están cada una de ellas. Pero pues vamos a reforzar, porque así está muy sencillo, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes aprendan a escribirlo, no solamente que lo identifiquen o que digan, ah, sí, este dibujo o este objeto inicia con esta sílaba. Sino que ustedes a la vez de que estén pensando, ya saben cuál es, que lo interpreten y también que lo aprendan a trazar. Entonces vamos a realizar esta actividad. Ustedes van a realizar esto en su libretita. Les voy a pedir que por favor trajen estos dibujitos y estas letritas. Que en su libreta también, al momento de trazar, realicen estas líneas. Si ven acá dos líneas, dibujen esas dos líneas. Dibujen la naranja, las dos líneas y estas letritas que están aquí. Una vez que ustedes ya lo tengan listo, pueden regresar para que yo les explique qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, si ya lo tenemos todo listo, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Dicen, completa las palabras. Puedes guiarte de las imágenes. A ustedes se les ponen imágenes para que se haga esto un poquito más fácil. Pero esas líneas que están ahí, chicos, las líneas están porque esa palabra no está completa. Y sobre las líneas necesitan ir otras letras para que la palabrita ya esté completa. Porque por ejemplo aquí, en naranja. Esto sé que es una naranja, pero aquí solo dice naranja. No está bien. Aquí sé que es un niño, pero solo dice ño. Entonces yo voy a colocar, de acuerdo a los que ya trabajamos, trabajamos las sílabas na, ne, ni. Entonces eso vamos a hacer ahorita. Colocar na, ne, ni en donde corresponde. Por ejemplo aquí en naranja no voy a colocar ni, sino diría miranja y nos llama miranja. Tenemos que ver cuál de esos tres pertenece, de acuerdo, a cada dibujo. Entonces vamos a hacerlo nosotros juntos, chicos. Uno por uno. Lo primero que tengo acá es una naranja, como ya habíamos dicho. Pero acá solo dice eranja. Y no se llama eranja. ¿Cuál faltará? La na, ne, ni. Na. Muy bien, porque se llama naranja. No puedo poner ne, porque si no diría naranja o ni-ranja. No, eso no es correcto. Se llama naranja. Se llama naranja. Después vamos a pasar a este que se llama anillo. Este es un anillo, pero acá solo dice a-yo. A-yo. Aquí necesitamos poner algo. ¿Cuál necesitamos poner? Na, ne o ni. ¿Será que ne? A-ne-yo. ¿Será que es anello? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A-ni-yo. Por lo tanto va ni. Muy bien. De anillo. A-ni-yo. Ahí está el anillo y ya está completo. Después tenemos aquí a un pescadito. ¿Cómo se llama este pescadito, chicos? Nemo, ¿verdad? Creo que la mayoría ha visto esa película y se llama Nemo. Pero acá solo dice mo. ¿Le falta algo? ¿Será que va na, ne o ni? Para que diga ne, mo. ¿Será que va la na y dirá namo o ni y dirá nimo? ¿Cuál va? Ne, ¿verdad? Ne, mo. Entonces vamos a escribir ahí ne, n con e, ne, mo. Muy bien. Ya escribimos aquí naranja, anillo y nemo. Nos faltan estos tres por completo. Aquí tenemos algo donde nos acomodamos nuestro cabellito. Con esto le podemos ya dar una mejor forma para que quede bonito. Y es un peine. Peine. Muy bien. Este es un peine. Y de acaso nos dice pei. Pei. ¿Pero qué le falta? Na, ne o ni. Yo creo que la ni. Pei ni. Va a decir pei ni. No, ¿verdad? Eso no existe. No hay. ¿Qué es eso? Un peine para que diga peine. ¿Qué necesito? Ne. Muy bien. Entonces aquí tenemos la ne, que es n con e y ya dice peine. Después pasamos a esta que es la que sale en las noches. Nos ilumina. La vemos. Está muy bonita. Cuando se oculta el sol, sale ella. ¿Quién es? La luna. Muy bien. Aquí tenemos la luna. Para que diga luna, porque acá solo dice lu. ¿Qué me falta? Lu, na. Na, ne o ni. ¿Será que la ne, lune o luni? ¿Cuál será? La na. Muy bien. N con a para que diga luna. Lu, na. Excelente. Y por último tengo aquí a un niño. Pero acá solo dice ño. No está completo. ¿Qué le falta al principio? Na, ne o ni. Para que diga ni, ño. Ni, ño. ¿Cuál falta? Ni. Muy bien. La ni. Y acá tenemos niño. Ya tenemos acá todo completo. Naranja, anillo, ne, mo, peine, luna, niño. Tenemos aquí absolutamente todas estas figuritas ya trabajadas. Y para que vean que ustedes sí saben. Miren, no precisamente completamos las que van al principio, sino que supieron a completar. Ustedes sí saben demasiado que, por ejemplo, el del anillo está en medio. Y saben muy, muy bien cuál lo completa. El del peine que está al final. Igual saben cuál es también el de la luna. Sé que ustedes son muy, muy inteligentes, chicos. Y por eso se les pone esta clase de actividades que tal vez son un poquito más de trabajo, ¿verdad? A diferencia solamente de trazar o de completar, que vayan solamente al final, ¿no? Ustedes ya deben identificar en dónde las contienen, en el principio, en medio o al final. Y lo realizan muy, muy bien. Y acá, como les dice, eres increíble. Cada uno de ustedes son increíbles. Muy bien, chicos. Y así llegamos a la partecita final de nuestra clasesita del día de hoy. Espero que hayan aprendido demasiado, que se les haya grabado el número que conocimos. Porque ya en próximas clases, cuando veamos otro número, ya vamos a comenzar a formar otra familia. La familia del 10, del 20 y del 30 ya están completas. Pero nos falta otra familia más por formar. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a estar viendo en próximas clasesitas. Y también nos faltará ver las últimas dos vocales, porque solamente vimos tres el día de hoy, de acuerdo a nuestra letra N. Pero no las olviden, porque recuerden que todas esas las vamos repasando después. Entonces, chicos, pues ya terminó nuestra clase. No nos queda nada más que despedirnos. Y todos lo hacemos colocando nuestras manitas enfrente y decimos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La clase terminó. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. La clase terminó. Pam, pam. Muy bien, chicos. Yo hasta aquí les mando un fuertísimo abrazo. Espero que se encuentren muy, muy bien. Espero verlos pronto. Los quiero muchísimo. Cuídense. Adiós.